Tened en cuenta que es un puto mal fite, que su banqueo es un slow y que no tienen cc hasta que lleguen a nivel 6. Ninguna línea, ninguna. Así que... Lo de siempre. Así que quien se buque maricón. ¿Cubrimos aquí? ¿Cubrimos aquí? ¿Cubro yo todo? No, 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 vamos los 5, vamos los 5 que tenemos al Blitzcrank. Al Blitzcrank. Hecha bien. Espero aquí, espero aquí hasta que llegue mal. Yo quería asegurar el meme de este Clash. Yo necesito un meme por Clash al menos. ¿Vale esta guarde? ¿Podemos un guarde aquí? ¿Dónde? Si puedes entrar en el seto y fuera. Está bien chicos, bien, bien, bien. Estaba claro que lo iba a hacer. Podéis hasta baquear si queréis. Say no more. Pussy out. Este agua me libre de aquí. Qué chula esta es el skin total. Está precioso, tú también. ¿Qué skin total? Sal los 5 en boss ahí de ellos. Hemos visto a los 5 ya. Que te matan con su CC. Con tu escudo. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Como se calienta el puto Eric, que no se diga. Pues ha habido ganado eso. No ha habido ganado eso. Estoy yendo a bot, estoy yendo a bot. Yendo a bot. Duro como la piedra. Malphite se va a hacer el clear lento. Se está haciendo el gromp ahora. No, no es el que juega en medio usualmente, ¿no? El que tengo en medio. Pero yo lo sé, tío. No, creo que la Fiora es el bueno suyo. Se va. Tiene un poco loco, pero... Ah, se bloque. No, 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 no. Está bastante bueno. La Fiora es el que tenía pinta de ser... No, no. Yo en cuanto... Para poder ramear... Para poder apoyar... Arriba. ¿Puedo guardar el río, amor? No tengo guardia. Vale, lo guardo yo. Eh, tengo desmateria llegada en un silla. Es que no sois hieloas. Ya. O sea, muy bajo ya. Eh, estoy subiendo. Problems. ¿Coges el 3 ahora? Eh, me quedo un poco. Bastante probable que me pueda bustear. Con la vida que tengo, ¿eh? Pero bueno. Cuando resete la wave decidimos si entró, ¿no? Cuando estampé la wave. Vale, te farmeas eso si fuera, ¿no? Tengo ampliar feat aquí. Eh, chavistas. Estoy, 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 estoy. Está también viniendo la otra. Vale. No, lo bueno es que, porque si me acerco al mantojo, se tiene que ir. Estoy yendo, pero no tengo flash. Vale. Voy a top. Voy a top, voy a top, voy a top. No tengo nada, no tengo nada. He hecho full, he hecho full. Muy buena, gente. Buenísima, muy linda. Eh, semos los mejores, chavales. Muy bien, chicos, muy bien. La top lane ya está igual otra vez. Muy buena. Juega conmigo. Que ahí preferí irme a top porque he tenido el Renekton, tiene el stun. Sí, sí, no, no. Ha puachado, ha puachado. Uno de uno, Nelson. Yo tiro pocos, pero... Tiro. Pero... Pocos, pero menudos. No, no, no. Se está quedando bien. TP Fiora. No tiro, no tiro... Sí, lo tengo que haber echado. No sé, lo tengo más rápido. Dos matriplizadores. Me los guardo para después, para los minions de inhibidos. Y Flar de Fiora también, por cierto. Soy un jugón, estoy mal. Cuidado con malfite, Erick. No sabemos dónde está. Lo he hecho más fácil ahora. Ah, close, close. Llevalo de slow, voy a hablar así. Estoy sin mana, eh. Estoy en bot. Voy a intentar hacerme el cangrejo. Si no viene malfite, que está aquí. Malfite está aquí, ¿vale? ¿Tenéis frío? Sí, sí, tenemos frío. Diana creo que se habrá baqueado. Está aquí, está aquí malfite. Está aquí malfite. Le paro los pies, eh. Lo guardo aquí y nos lo hacemos el... Intento pushar medio y... ¿Tienes smite? Tengo smite, pero lo voy a guardar para que nos vamos a rushear ahora. Bien rico. Toma. Voy, voy, voy. Estamos bien, estamos bien chavis, estamos bien. Guarda el río, guarda el río. La botlane no se mueve. La botlane no se mueve. Si vienen, pierden demasiado el minion. Desmater, cerro al dragón. No va. No va a medio tampoco. Nadie, nadie, nadie. Nice. Nice. Estoy en medio. Estoy en medio, estoy en medio. Vale, no puseo. A ver si se acerca. No creo. Está jugando bastante pasivo. Voy a baquear, voy a hacer el topside y voy a medio otra vez. Cuidado en bot, eh. Cuidado en bot que no tenéis río. Eh, bueno, tenemos más o menos río con el Scatel, pero... Ya, ya, pero... Bueno, sí tenéis esto, sí. Está bien, está bien. Se tendría que dar toda la vuelta. Cuidado en medio, 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 medio. A ver, 6 de la Diana. No voy a gastar nada, no voy a gastar nada. Sí, sí, la ha pillado y me ha hecho lin. No me esperaba tantísimo daño. O... lin. No, he jugado bastante poco contra la Diana nueva, pero... Entiendo que sigue siendo una barbaridad. Pero está rota. Ya está. Está mucho más rota que antes. Mucho más rota que antes. Y antes ya... Tengo bastante tiempo para Wards, eh. Malfite topside. Cuidado. Pues igual me debean. No tengo ulti. Malfite es 4, eh. Y pega muy fuerte. Ya, pero no. Estas peor. Eh... Lo raro es que no me debe ella sola porque la pete. Siento. ¿Te debea? ¿Te debea? No. Es ulti. Va a guardar aquí, ¿vale? Va a guardar aquí, ¿vale? Ah, sí. Diana ha desaparecido. Nah, sí, pues... Eh, cuidado. Vamos a... ¿Tienes guard? Eh... Sí. Vale. Va que hoy voy a... Va que hoy voy a hacer el clear de bot y tengo 6, eh. Al nivel 6 hacemos all in en bot. Vale. La voy a trimmer un poco la wave, para que no se haya... Hacho. Cuidado con el Malfite que estamos ya casi en el nivel 6. Pero una matcha. Casi. Lo que pasa es que ellos tienen buen nivel 6, el nuestro no es malo, pero el suyo es a distancia. Lo bueno es que tú, si te pones ahí a la tonta... Creo que han ido a darle el blue a la diana. ¿Han dado blue? ¿Le han dado el blue a la diana? No, no. Ha ido a guardear la parte del bot de rio. Vale, ha guardeado aquí creo. Sí, sí, sí. Imposible. Con mi nueva pasiva buceamos de puta madre. Te limpio bot side, ¿vale? Intenta jugar hacia bot side. Tira a tu primero. Está bastante asustada la diana. Tienes 20 segundos de paz en medio. ¿Voy por línea si queréis? ¿O reset? Eh... Eh... Vale, 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 vale. Lo estamos contando. Ok, ok. Pero además me va... Me hackeo perfecto para esto. El marfite es 6 ya, eh, seguro. Así que cuidado. Eh... Voy a empezar directamente. ¡Qué buena, Eric! ¡Qué buena, Eric! Intenta pushear eso... Ya el marfite no te mata ya con la vida que tienes. Que buen estilo solari, eh. Es decir, porque como esto lo combo de áreas y movidas. Sonari, redención y... Y protector de este... Cuidado. Cuidado. No me sale el caballero. Xavi, ten cuidado porque voy a jugar bot un minuto, eh. Sí, sí, sí. No, estoy jugando muy seguro que no me quiero meter con esta. La cosa está en que no parece que voy a ir a por el Romeo, así que... ¿Te podéis limpiar esto en bot? ¿Tenéis algo? Eh, yo no tengo. Yo tampoco. En cuanto puedas, cámbiate. Es que no tengo guards aún, tío. Vale, vale. Eh, medio, 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 medio. Vamos, vamos, subimos, subimos. Están, tienen estos guardes. ¿Vamos todos, vamos todos, vamos todos? Sí, 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 al río, al río. Que no vuelvan, que no vuelvan. Es posible que sea... Mira, es posible que sea seta de dragón esta aquí el... No vuelvan, no vuelvan, que no vuelvan. No vuelvan. Entro, eh. Entro, entro, entro. Va la diana, va la diana. Estoy yendo la diana, eh. Tengo un TP, tengo un TP. ¿Meteis un guard o algo? No hace falta, no hace falta. No hace falta, no hace falta. No hace falta, no hace falta. Vale. Ayudamos a Xavi, ayudamos a Xavi. Tengo que curar, tengo que curar. No te vas morir. Vale, vale. Flash, vale. Traque. Setup de draque. Limpiamos y ya está. Eh... Cuidado, cuidado, cuidado. Viene Malfite, viene diana. No, 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 no. Lo tengo, lo tengo. Limpio el bot, limpio rápido. Cúrate, Xavi, cúrate. Malfite lo habías visto. Está aquí, está aquí, está aquí. Es que la orquedad la ha visto. Diana también, eh. Voy, voy, voy. Ya, ya, ya. Me muevo, me muevo. ¿Lo hacemos? Eh... sí, sí. Real fast. Creo que podemos. Cuidado, cubre, cubre la ulti. Cubre la ulti. Cubre la ulti. Cubre la ulti de allí. Ulti de Malfite también, eh. Cuidado. Vale, vale. Vale, da igual. Vale, sale, 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 sale. TP, 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 TP. Nah, nah, nah. Eh, es que no lo tendríamos por lo último. Bueno, entramos al menos. Vale, sale, sale, sale. Vale, sale. Bueno, da igual. Ah, tres por un drake, tío. ¿Cuatro va a ser? ¿Tres o cuatro? Cuatro. No, no sabía que estaba ahí la diana. Bueno. Nada. Está un poco forzada la mierda esa. Podría haber ido a ayudar. Flar de Malfite. Bueno, no sé lo que. Bueno. ¿Tú es que el fallas es hija de puta? Si. Bueno, la Fiora tened cuidado. Porque las decisiones no las estamos muy bien. Pero lo que es el micro play. Estamos yendo medio... Ya sé. No, no tiran nada. Van a rascar un par de plaques. El era el dos y eso. Pero bueno. No lo tienen. Pero no, no. Que igual se lo hacen. Si. Podemos ir al lado. ¿La Fiora peta ulti? ¿En la teamfight? Si, si. Me la tiro a mi. Entonces... Podemos. No. El maestro. Eh... Blue, Xavi. Cuando termine este push-e. Maestro. No está. No está. No está la... No está la... No está la... Sí, está, sí, está. Estoy... Preparando el alto. Que guarde mierda. Cuidado que Diana la ha pushado y... Es posible que se mueva. No sé hacia dónde. Problem... Eh... Si se mueve será hacia bot. Bot, bot, bot. Cuidado bot, cuidado bot, cuidado bot. Cuidado bot, cuidado bot. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Menos mal que hay un guarda ahí puesto que nos ha muerto. Esto es el anillo... El viento. Creo que... Tengo... Eh... Tengo ulti ahora. Podemos... Eh... Y tiramos al otro. Y tiramos al otro. Vale, se pira, se pira. Buenísimo. Estoy yendo a bot, estoy yendo a bot. Qué buena. Buenísimo. Qué buena. No está mal fit y no está Diana. Vamos y intentamos ir... Vale, vale. Diana está medio. Muy buena. Nada más. No he echado el Hexplash antes porque... Mira. Ah, perdón. Mira. Sasha está muy adelante, ¿no? Te... te dejo el Xavi, ten cuidado. Sí, sí, sí. No. Sí, sí, sí. 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 Es un 4 gun. Igual, si te parroneas y pillas placa... Te, 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 te... Es primera torrepa en esa, es primera torrepa en esa. Es primera torrepa en esa. Ya tomo Solari. Igual te lo tiro un poco lejos, pero bueno. Eh, bueno. Está bien, está igual. Ah, pero llega. Es muy buena, eh, muy buena. Buenísimo, tío. Qué cojones. Este jugador me acabo de sacar. Cuidó con la Diana, eh. ¿No está Diana? No está Diana? No te quedas mucho, la toca, no sé. Vale, vale, vale. Se cae, se cae. Fuera, 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 fuera. Vamos, alfite en bot. Vamos, alfite en bot. Estoy fuera, no me llega, no me llega, no me llega. Estoy, 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 estoy. Vale. Si se queda por el nivel de oro, puedo bajar. Cuidado que la diana, si te da con la Q te mata, eh, Menchon. Es que no tiene más. No tiene que acertar. Malfite se queda en bot, eh. Es nivel 9. Malfite, ¿por qué, tío? Me he sacado un nivel 9. No lo sé. Me he forrado. A mí me he pillado un montón de oro. Tiene mucho el Minio. ¿Habrá pillado alguna línea o algo? Esta partida es maletrina o de guantelete, ¿qué pensáis? Eh, esta partida diría que es de guantelete. Va guay. Y te puedes cubrir un poco mejor de fiora, poder ralentizar a guantelete. Sí. A la Ashe, puede ralentizar a la sora. ¡Sueño, madre! Tengo que hacer ruta, me estoy quedando muy ator de experiencia. Cancheando por encima de estas posibilidades. Mira, mira, ya pongo el ward del 3G. No sé cómo te ves en top, Beric, pero... Cuidado en top, cuidado en top, Beric. No estoy pisando. Está llegando, eh. Mmm, sí. Estoy yendo bot? No, voy a hacer pollo, voy a hacer pollo. Es que tengo que farmear un poco más. No estoy farmeando nada. Farmea, farmea. Farmea, cheque. Draken 50, eh. Ok. He terminado pollos, voy a bot, vamos a intentar sacar una kill en bot, tirar torre, y de la misma nos hacemos el Draken. Erodearse. 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 Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere. Vale. Eh, no puedo salir de aquí, eh. Tenéis que traerlo a línea. Eh, Diana me ha pusheado y está yendo a apoyar, estoy yendo a apoyar. Cuidado. Cuidado con Diana, cuidaido con Diana. Cuidado, cuidado con Diana. Estoy bien. Es doble, es doble para Nelson? Vale? Diana, Diana, Diana no, 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 no. Estoy yendo por río, estoy yendo por río. No, hostia puta, qué liada. No, estoy yendo aquí, estoy yendo aquí. Vale, no cuentáis... Buenísimo, mueres, 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 mueres. ¡Buena! Muy bien, sona! ¡Muy bien, sona! Eres la puta mugre como jugador. Gracias. Trak. Puede, trak, vales. Bueno, es free-draking. No vine a limpiar esto. Gracias Xavi. Gracias Xavi. Tremendos mercuriales. No tengo smite, Xavi. Así que apresurate. Apurate. Apurate. Exacto, a mi me lo compro bien. Vale. Pero ha quemado todo la diana. No, no, lo ha quemado todo. Cuidado con el malfite, puede estar en el top. No tiene ulti, malfite. Estoy yendo por río hacia todo Peric. Si. Vale, cuidado Xavi, cuidado Xavi. Me ha visto a esta altura. Diana me ha pusheado y ha desaparecido. Cuidado diana bot. Voy a hacer otra vez pollos y botlane. Intentamos tirar torre, ¿vale? Porque esa torre hay que tumbarla ya. Ok. Estoy como super centrado por algún puto en un tipo. Xavi, te digo lo mismo que antes, eh. Te voy a jugar bot Xavi, así que... Mucho cuidado con top. Por el seto de top. Es que el malfite te entro hacia allá otra vez. Eh, estamos cruzando porque Antonio ha dicho que ir por línea. Estoy yendo, estoy muy bien. No, está aquí en bot Xavi. Vale, vale, vale. Hacemos la cruzada, pushead todo lo que podáis en bot. Y podemos divear, eh. Podemos divear en 13, en 13. Cuidado con diana en bot, cuidado con diana en bot. Reventad lo que podáis porque yo me va quedado. Hacemos sandwich medio. Diana, 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 Diana. Sí, 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 vamos, vamos. Nos pegamos. Estoy yendo por arriba, estoy yendo por arriba. Se ha ido por aquí, se ha ido por aquí. Lo he quitado esto. Cuidado. Cuidado con los ulti de H, eh. Estaba bien. Hasta aquí. Así, 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 así. Bot, 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 bot. Buenísima. No tengo nada, eh, no tengo nada. No tengo nada, no tengo nada. No tengo nada, no tengo nada. Vale, 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 vale. Torre, torre de medio, torre de. Muy buena, muy buena. No tiene ngush, no tiene ulti zona. Malfite medio, cuidado. Tiene ulti malfite, abríos, abríos, abríos. Vamos, vamos. Si se me pone a tiro la diana, le meto la B, eh. Le puedo flashear y meterle W. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, otra vez más, Viter. Vale. ¡Taa! Este se gana, se gana, se gana. No es partida, no es partida porque es minuto 18, pero vamos a ver. Detrás. Lo tenemos, lo tenemos. Muy buena. Vale, tirad medio, tirad. Uno, uno, Heraldo conmigo, porfa. Uno, 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 uno. Erick, 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 Erick. Me he enterado, me he enterado. Me he enterado. Tiráis medio, eh. Son dos torres. Dos torres en medio. Me he rayado porque creía que yo llevaba el guanteleto. Me puedo decir que tengo guanteleto en esta línea. Vale, fuera, fuera, fuera. Pull, 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 pull. Ya está, está guay, está guay. Erick, tírate un topo, tírate un topo como te pueda. Eh, ¿se acerca alguien a mí? Para el protector, nice. Salid ya, salid ya, salid ya. Salid ya, salid ya. Salid ya, salid ya. Puchamos, salid ya y salimos. A base, salid ya. A base, échate de pena, tíate. Vale, vale, está guay. Me parece una torre. Esa torre está caída casi. De hecho la has tirado, ¿no? ¿Ya? Sí, esa torre está fuera. Que alguien es el puto Renestón. Y la puto revientas, además. Buena, tío, está fuera, está fuera. Esa pava está fuera. Sí, Nel, está fuera. Está fuera, está fuera. Está fuera. Estoy subiendo, eh. Ida, man. ¿Lipiaste todo? Exacto, exacto. Se ha de todo el planeado. Eh, ¿salís Erick? ¿Tienes dinero? Yo no sé cómo va a estar pagado, pero tiene flash todo el rato. Está fuera, pero se ha desampado, pero lo que está es ahora mismo más tilteada que... Sí. Yo creo que me he podido borrar haciendo un partido. Y a un huevo asistente. Píllate el... Voy yo bot. Voy yo bot. Ok, ok. Eh... Pillo el rojo, ¿vale? Píllate el rojo y holde a medio y Xavi que vaya hacia todo. Sí. Xavi, pues hazte el gromp si quieres para hacer tiempo. Y voy a jugar bot, se diga, está la diana en bot. Eh... Erick, tú con esa build yo creo que te la follas. Sí, no, me la follé mejor. Jugá con cuidado en medio, ¿vale? Que no tienen torres y van a pulear ellos mucho y os van a obligar a avanzar mucho en medio. Así que simplemente limpiad una wave y no paséis de aquí, ¿vale? Igual va a venir alguien con la diana, pues la diana estaba... Yo allí delante no voy a ir porque no sé dónde está. Si va alguien con la diana, tengo ulti para tirarla en medio. Si me ha hecho visión, igual están por aquí... Perdón. Voy a guardarte los matojos de al lado por si viene mal fita ahí. Porque la diana estaba aquí guardando... Voy a medio, voy a medio, voy a medio, voy a medio. Si colapsan, si colapsan a Erick en bot... Eh... Iniciamos... Brainless a lo que haya en medio, ¿eh? A lo que haya... Está subiendo. Vale. ¿Drake? ¿Drake en 14? Limpio visión. Está en los 5, está en los 5, está en los 5. Inicio, ¿eh? Inicio, inicio. No me tenéis a mí, loco, pero... Están llegando por atrás. No te fan, Nelson, no te fan, Nelson. Lo ganáis, la ganáis, la ganáis, la ganáis, la ganáis. La ganáis, la ganáis. ¿Trake? Lo reventáis, lo reventáis. Ahí, ahí, el corazón de Yolo. Usted están muertos. Ya está, no tienen nada, ¿eh? Como se acerquen, mueren. Cuidado, Nelson, que... No tiene ultimo alfite, no tiene nada. Nada, nada, están fuera, están fuera. Muy buena. Hemos recibido una por el equipo Mark Hemos ganado la partida, tenemos un Ezreal con puto alma de dragón infernal No cualquiera Ezreal Y no cualquiera Ezreal Un Ezreal que lleva 11 putísimas heals Eso de que Ezreal te mete una WQ y te quita los 30% de la vida, pues ahora es el 100 Perfecto Me espero Y el gancho que voy a meter yo Y para atrás, que es la mía para tener cooldown en la ulti No puedo hacer un eco ahora Me pillo... Lobito Ok Hemos ganado el tiempo justo Mark, para que eso no fuera un puto desastre Joder, la fiora chaval La fiora y quiero petar la marca de la surfe Que no, que no 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 Si te van a... Si te está metiendo así 5 encima, he metido la ulti Si, si, te la he metido Si la ha metido, Erick Lo que pasa es que eran 5, eh No, es que no lo he visto No lo he visto No, no me han matado tan rápido porque no podían tirar habilidades No, claro, claro Por eso te digo, porque le... O sea, te ganas mucho más tiempo al... No podréis tirar habilidades No, no, no La misma, no Eh... Erick, ¿tienes el peric? En 50 Vale, es que ahora ya hay que jugar para el varon, eh Sí, sí Cuidad medio, cuidad medio, cuidad medio No, 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 no Me voy a hacer el blaster blue Te tranquileo Te haces el cangrecito, Antonio? De... de reverse side Si, si, malfit está en topside, eh Malfit La fiero o la tengo abajo No es problema Tengo la diana aquí en top Tengo al malfit aquí, va Vale Eh... hay que... hay que... Pulísimas Mami, R, Mami, R ¿Que tienes aquí, chaval? Varon, 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 Varon Podemos limpiar, Varon, podemos limpiar, Varon Erick, me subiendo ¿Os lo podéis olear y reviento yo a la botlane mientras? ¡Qué poco guri! Un segundo chicos. Podemos bastante. Yo para los que vengáis. No pueden pasar. A ver, el 4 para 3 lo tendrías que ganar. Encima ha peor hasta aquí, 4 para 2. No pueden pasar, no pueden pasar. Perdona, ¿quieres ir a medio? No, no, estamos bien. Lo habéis desmontado. Podemos tirar medio Erick, si vienes. Si se ponen, diveo, ¿eh? Esperad un poco, no puséis rápido esa. Dejad el cañón vivo ahora. Estoy aquí dejando el buffo de Baron. Aguantad el cañón, peli. Los casters no quieren tenerlo. Vale, go. Ahora. Miniones, ¿eh? En cuanto a la wave cruxé, diveo a la diana. Yo vuelvo a tener ulti. La Fiora igual viene por detrás. Malfites también en este matojo. Está de cara. Eh, si... Se ha arriesgado el dive. Venir este matojo, vamos a reírnos. ¿Te he quedado yo lo del matojo este? Es Malfites, siempre. Vale. Voy, 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 voy. Estoy yendo. Estamos llegando, estamos llegando. Digi. Medio, 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 medio. Vamos a ganar, partida, 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 partida. La reventa Nelson. La has aguantado, pero lo matando. Marte, si le quieres hacer flash, eh, al cabrón. Creo que Nelson me saca 50 de armor. Y pega un montón igual. Es puta mierda. No sé si ganamos con esto. Creo que no. No, 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 no. Con un casterno. Vamos top, vamos top, vamos top. Sí, 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 sí. ¿Quién me va a decir que la partida que hemos empezado con la fase de piqueos más virula del otro? Pero que... Creíais que era mentira, pero que los fallos de los piques no han sido tan fallos. Que eran cosas perfectamente jugables. Otra cosa es que a mí se me hubiera bloqueado el gun plan, ahí ya me preocupo. Morde, morde, morde. Estoy yendo, estoy yendo, peleamos, 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 peleamos. Cuidado con esta quedar. Nada, nada, está perdido. Un plan menos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Reset. No hemos comprado después de varon, no hemos comprado después de varon. Cuido con la ultima. Venga, a casa. Maqueamos todos aquí a la misma, ¿vale? No quiero que se muera nadie solo. Una, dos, tres, va. Bueno, yo tan cerca no quiero, eh, chicos. No quiero que os leáis a Otaku. Let's go. A Otaku. Bueno. Eh, buffos y jugamos a Drake, ¿vale? Un minuto. Ah, no, pues voy para todos. Tengo TP. Escúchame, si, Nelson, si nos matan. Ahí no van a terminar con esto. Yo os dejo otra de esas, eh. Tenemos, tenemos dos de esas, Mark. Qué bestias. El dos qué. Dos, dos solares. Pues dos, pero tú también. No, no, por eso digo. Pero creo que la segunda que se tire es la mitad solo. No. ¿Cuánto cooldown tiene la pasiva esa? Esa al mismo tiempo? Sí, hay fecha. Porque si conforme, si conforme se acabe, se puede estar el otro y está full escudo, está moguchi. Acaba de emitear el malfite, el blue. Nelson, por favor, tío. De verdad, eh. Joder, chaval. Vale, que hacemos ping un poco a Xavi, que puse eso y nos vamos adelante. No he votado rendirnos, porque sé que le habéis dado todos que sean más. Nelson ya nos está enseñando su modo sexo. ¿Vale? Eh, Drake, 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 Drake. Vale, vale, vale. Si, si, si. Estoy llorando los otros, tío. Estoy llorando. Hostias. Nunca de abrir. Nelson así que está llorando, nada más. No me parió. Estoy con Nelson, eh. Ahora sí que podemos diviar la botlane y ganar la partida. No me parió. Vamos de aquí a vos, ¿no? Sí. Bueno, ahora Nelson tiene un ejecutar. Es decir, solo tienes que mirarlo si se mueren, tío. ¿Valfite estaba por top? Vale. Y habían tres en medio. Están tres en medio. Están... Cuatro en medio, cuatro en medio. Pero ahora también estaba con ellos. A Diana lo sigo teniendo aquí. Ocupada con no cagarse encima. Vamos, Diana, tírate. Sé que lo quieras. Sé que lo quieras. Hace... Si viene el malfite, sí nos podemos agrupar porque tengo el sol aria. ¿Puedo divear? ¿Puedo divear? ¿Puedo divear? Dive, 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 dive. Estaba en el límite de vida porque no lo ha matado un trago. Estoy tanqueando yo. Nice. Buenas. ¿Alguien quiere...? Esta no tiene ulti y diría que esta tampoco. No, no, esta tampoco. Tiene que ser su render esto, tío. No, la verdad. Ni ignite de Diana tampoco. Igual tampoco tiene fea la... 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 la S. No sé. Escúchame, he metido un Solari de 1000 de vida, eh, chaval. Tío, el tuyo ha sido... habrá sido igual. 1500. Qué barbaridad, tío. Vale, ahora... eh... Centrados porque estas gentes son muy malos, eh. No, no, pero... Ahora... Que... Que nos pegamos la hostia en semis ahora, eh. Así que... Con cabeza. Porque estas gentes no son... Nos... 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 Esta... A esta gente hay que estompearlos hasta trollpiqueando. Bien jugado. Buenas avales. Bien, buena. Bien jugado, bien jugado. Bien jugado.